Vamos a continuar Déjenme ver Equipo Vamos así Porque no vamos a robar Creo que ningún Ninguna habilidad Ni nada, ni objeto Hasta después Ah, aquí Barrabar te vende Objetos Barrabar Yuna estaba preocupado Y la he seguido hasta aquí Si tuviera objetos Que dice objetos Me quedaría más tranquilo A comprar, a ver qué objetos hay Campanilla Capa blanca Gafas de plata Y siete estrellas colgantes Tengo todavía, bueno Vamos a comprar una gafa de plata Para que sean tres Para que sean tres Ya A ver qué dice este fulano Yuna, ¿por qué no estás abandonado? Ella no me deja subir en su góndola ¿Verdad? No De todas formas no me iba a subir Tú No se permite el paso A los salidos de la liga juvenil A ver, déjenme ver Creo que no tengo el brazalete repelente No me lo voy a poner Porque Si salen aquí algunos enemigos Aprovechamos para matarlos Algunos enemigos nuevos Que es lo que quieres Si insistes en seguir adelante Nos veremos obligados A considerarte una enemiga Habilidad absorbe gravedad Bueno, las habilidades no importan tanto Dependen de cada quien De cada esfera Y qué tanto avances Entonces, bueno Hay nada más para que Se vea el registro de eso Ay, qué miedo las gaviotas Nosotros te protegeremos ¿Quién me habrá dicho Que me hubiera obligado a hacer esto? Son creo que le están diciendo Lo mismo que la vez pasada Incluso hay uno que dice Que si no le hubieras hablado Te hubiera dejado pasar Pero hay que pelear con todos A ver, aquí de este lado Creo que es este, ¿no? Si no me hubieras dicho nada Te hubiera dejado pasar Vamos a ver con este viejito Afortunados aquellos Que son capaces de cambiar A ver, este, ¿qué dice? Antes admiraba y respetaba ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué vienes ahora a Bebel? No pelearon conmigo, qué raro ¿Dónde se habrá metido el director? Pero, ¿qué haces tú aquí? Aunque claro, eres una alta invocadora Ya no van a pelear Siento como si el suelo se moviera ¿Serán imaginaciones mías? Ah, no, no creo Lo siento, mis superiores No me han proporcionado ninguna información ¿Es esto la que se ve que camina con tacones? No, hace un momento Han pasado unas guardias corriendo ¿Quién sabe quién camina? Pero se oye mucho ¿Qué es este, no? No, bueno Quién sabe quién sea Pero igual no importa Vamos para adentro A ver, a ver antes de que te vayas ¿Que dónde está el director? Eso me gustaría saber a mí A ver, no te vayas Ah, dicen lo mismo Es que a veces sí cambian lo que dicen Y a veces no Dice, ¿será este el film de Yevon y de Bebel? No sé A ver, este que se está durmiendo Alta invocadora ¿Será verdad que había un intruso? Creo que soy yo el intruso Precisamente ahora que no está el director Es cuando más debemos mantener la calma ¿Qué dice este ruquillo? Yuna, anda, te conozco Algunos de los soldados están sedientos de sangre Vamos arriba a ver si hay un cofre Ah, parece que no hay nada ¿Puedo entrar? No No, no puedes entrar Aquí tampoco creo que puedes saltar De hecho está como bardeado Antes que yo me acuerdo no estaba bardeado Lo de los lados Te daba la impresión de que podías pasar hacia allá Pero aquí no Aquí tienen una bardita A ver, este ya hablamos con él, ¿no? Ah, sí Y el otro que pasa aquí es ese mismo ¿No? El que le gustaría saber No sé qué Ajá Vamos a Creo que es a este lado No, a este lado primero Vamos a saltar sobre esta cosa Y se abre el pasadizo que está del otro lado Hay que tocar la góndola Que es la góndola central Es esta Se han modificado los parámetros Ha cambiado la dirección de la góndola central Ahora va a bajar De hecho la otra también se movió Aunque no la moví Bueno No importa Creo hasta donde yo sea Vamos otra vez a la góndola central Vaya, la cosa está liada, ¿eh? Sí ¿Cómo es que hay monstruos en el templo? Los templos están plagados de secretos Los monstruos son lo de menos Ah, no vamos a regresar Podemos llegar por acá Hay que matar a todos los monstruos Ok, vamos primero a la derecha Porque se les queda Creo que subes Estos se llaman mal de ojo A pesar de que hay otros que son parecidos Nadie decía mal de ojo Hay ojo volador Ariman creo Y estos se llaman mal de ojo Son otras criaturas Aquí estamos atrás de la góndola Van a ser por tres Son otro tipo de monstruos Todos estos monstruos son Skinky Me imagino que también están sujetos a autoescencia Van a ser por tres Parece que no brincan combates entre combates O sea, hasta que tocas esas plataformitas Creo que venimos de aquí Entonces vamos ahora hacia la izquierda De veras una aliada adquirió una habilidad A ver, porque luego hay habilidades Que hay que dejar para el último Porque Es más fácil obtener Ese 19 a 180 Bueno, está bien ¿Ese cuál es? Mecrania Ah, ok 47 de 80 Bueno, ya vamos a la mitad Aquí creo que podemos bajar 3000 guiles Me imagino que si aquí usamos el brazalete atrayente Habrá ¿Cómo se llaman? Combates Pero no es seguro Porque ahorita Pues no ha salido ningún combate Fuera de los establecidos A ver Vamos para acá Fue la de Fenix por 4 Poción por 8 Ahí está la góndola Primero vamos al otro lado Que más Así es Esna Bueno, así nos ahorramos colas de Fenix Digo, este Panaceas Cuando tienes desarrollada ya tu maga blanca Ya nada más la seleccionas Y usas la habilidad aquí Creo que se cae desde arriba hasta acá Ultra Poción por 4 Ah, ok, vamos para acá No, qué raro Yo me acuerdo que hay otra manera Que será regresando por aquí Sí, porque para allá ya es a donde vamos Me acuerdo que hay una manera en la que Llegas a otro lado ¿Saben qué puede haber sido? Ah, no, pero cuando modificamos la góndola También se modificó la otra góndola Pero aquí me acuerdo que puedes brincar Y llegar al otro lado No sé, lo voy a verificar Le sirve que Uso el bracelete atrayente Y hago que entren en ultraesencia los monstruos Cola de Chocobo Dice Señorita Yuna Si tiene objetos No estarás más tranquila Ok Ah, no Vamos a guardar aquí Acá en el barco volador ¿Dónde será? Aquí Vamos a continuar Creo que sí puedes regresar Pero si no podemos regresar Los veo en el guardado anterior O sea, aquí en la sala anterior Vamos 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 a ver... ¿Qué es esto? Los templos siempre esconden secretos, pero estos se pasan de rosca. Nuyito tenía razón. Da la impresión de que aquí se oculta un gran secreto. ¡Ay, ay, ay! ¿Nos habíamos metido donde no debíamos? Hay que reconocer que tiene mérito esconder algo tan enorme. A ver aquí qué hay. Dice, el acceso a los niveles inferiores está bloqueado. Para bajar, desactiva manualmente el sistema de seguridad. Para hacerlo, acción hay las tres torres de control que tienen las luces azules encendidas. Entonces hay que activar las tres torres de control que tienen las luces azules. Las torres con las luces apagadas están configuradas en un modo de defensa. Ok, entonces hay que activar las que tienen las luces apagadas para pelear y hacer que entren en el presencia esos dos enemigos que nos interesa para el bestiario. El acceso a los niveles inferiores es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces nos vemos aquí en el siguiente video. Voy a regresar. Bueno, si quieren regresamos. Ah, no me deja regresar. Bueno, vamos a tratar de adelantarnos. Y creo que sí, hay una pelea y luego ya, después de la pelea nos vemos. Nos vemos allá abajo. Vigilad la salida. A mí nadie me da órdenes. Bueno, que pase por esta vez. Déjalo en nuestras manos, querida. A ver si ahora sí me deja salir. No. Sin saber lo que os espera, os vais a meter en la boca de loco. Qué insensato... Qué insensa, digo, qué valor. Nosotros nos encargaremos de los más fa... Quiero decir, nosotros nos encargaremos de la salida hua, hua, hua. ¿Por qué no utilizas esta cadena para cruzar, querida? Vamos abajo ya. ¿Esta de ahí no la ves? Vamos, batalla. Caemos en la plataforma y nos vemos en el otro video. Nos vemos en el siguiente video. Tastantosa. Al é Recognizade. Cuatro. 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 Es sheil,- Cuatro. 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 Tato. Gracias por ver el video.